Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo noticiero ciclista en el que completamos la información de octubre y los primeros días de noviembre con los planes 2023 de Números Estrellas del Pelotón. También hablamos de otros ciclistas como Cole Brelli que ha anunciado su retirada y dedicamos un espacio a las carreras y calendario y otro al 5 cross, al que pronto volverán 3 cracks. Recuerda que tienes disponible en el canal el noticiero con las novedades del caso Quintana, mercado y equipos de este mismo intervalo de tiempo, y mañana mismo tendréis un post en la pestaña de comunidad detallando los planes para este tiempo sin carreras, con previas, análisis, rankings y top 10s incluso. Espero que guste tu noticiero, y si es así, dale like y suscribíos al canal. ¡Vamos con la información! Damos comienzo con los planes para la temporada 2023 que están mostrando algunas estrellas del pelotón o sus directores deportivos. Empezamos pues con Richard Carapaz, que muy posiblemente acuda al Tour de Francia el año que viene de acuerdo al manager de su nuevo equipo, Jonathan Butters, que reconoció que entre Giro y Tour, el recorrido de la ronda gala le viene muy bien al ecuatoriano. Voters tiene más dudas sobre cómo afrontarían la carrera con Carapaz, seguir con la idea de disputar la general o correr como en la pasada vuelta, que desde el punto de vista del patrocinador es mucho más espectacular. A Nilsson Paules, su nuevo compañero de equipo, le gustaría acompañar en la ronda gala y seguir centrándose este 2023 en las clásicas y las vueltas de una semana, pues asegura que las generales de la grande vueltas todavía le quedan un poco lejos, a pesar de quedar decimos segundo en el pasado Tour. Seguimos con el Jumbo Visma y Vingego, al que le sorprendería no estar en la salida del Tour de Francia para defender su victoria y que está listo para el desafío. Tampoco descartó acudir al Giro, aunque todo esto lo hablará con el equipo en diciembre, al igual que Roglic, que es posible que acuda a otra gran vuelta y no al Tour. Mering Zimann, director deportivo del Jumbo y gran valedor de la opción italiana para Vingego y Roglic que vimos en el sexto noticiero ciclista de octubre, comentó que los dos grandes objetivos de Wout van Aert en 2023 serán el Tour de Flandes y la Paris-Rouet, y que después de eso todavía no han definido el calendario, con los mundiales a inicio de agosto y la incógnita de a qué gran vuelta acudirá el belga. Los que vayan a Tour y Vuelta posiblemente estén acompañados por Sepp Kuss, que ha confesado que le gustaría ir a las dos en 2023, aunque también querría ir algún año al Giro. Acuda la que acuda lo hará como su pregregario de lujo, el rol que más se ajusta a sus capacidades de acuerdo a Zimann, que aseguró que no puede imaginar un Jumbo para el Tour sin el estadounidense. Vamos ahora con las estrellas del Ineos Granadiers, de las que tenemos muchas cosas que comentar. El director deportivo Steve Cummings dejó muy claro el objetivo del equipo, volver a lo más alto del Tour de Francia. Para ello, aseguró que cuentan con hombres que podrían ser capaces de cerrar la brecha con Vingego y Pogacar, como Dani Martínez, Carlos Rodríguez o Egan Bernal. A este último no quiso ponerle más presión de la necesaria, aunque Cummings no pudo negar que sería genial tener en el Tour el año que viene, pues se la adapta muy bien. A la ronda gala muy posiblemente acuda Tom Pitcock, que ya tiene la mente puesta en las etapas en el País Vasco, aunque confiesa que es demasiado pronto como para optar por la general. Bernal empezará la temporada en la Vuelta a San Juan junto a Filipo Gana y Mateo Tosato, otro director del Ineos, nos hizo saber que el colombiano quiere volver a su mejor nivel, a ser un verdadero ciclista una vez todas sus dudas se han disipado tras la última operación de rodilla. Además, para alcanzar el ritmo de carrera y resistencia y fortalecerse, Bernal muy posiblemente acuda en febrero a carreras como la Vuelta a la Algarve, la de la Comunidad Valenciana, la Ruta del Sol o el UA Tour. O sea que Bernal al Tour, ¿y Grant Thomas? Directo al Giro de Italia, en la que podría ser su última temporada, por lo que quiere exprimirla al máximo e iniciarla temprano en el Tour Down Under. Thomas quiere disfrutar de una atmósfera y un ambiente distintos a los del Tour y tiene muchas ganas de probarse en el Giro de Italia, el cual tuvo que abandonar en 2020 y 2017 por caídas. Según la Gacheta Velo Sport, el galés estará acompañado en la Corsa Rosa por Filippo Gana, muy atraído por las tres cronos y dos grandes jóvenes talentos, el campeón español, Carlos Rodríguez y el flamante nuevo fichaje, Thaymen Aresman. Continuamos con el Bike Exchange, cuyo manager, Brent Copeland, no descarta la posibilidad de llevarle los tres grandes líderes del equipo, Yates, Matthews y Gronnewegen, al Tour de Francia en 2023, pues tiene etapas que se ajustan a todos ellos. Aunque reconoce que será difícil balancear al equipo entre el apoyo a Yates en la montaña y dirá en los sprints, que tienen la mira puesta en 2023 en la Milan-Sanremo. Esto le abrió las puertas del liderazgo absoluto en el Giro de Italia a la nueva incorporación, Eddie Dunbar, algo que aseguró Matt White, director deportivo del equipo en The Cycling Podcast. Vaya cambio para Dunbar tras unos frustrantes años en el Ineos. Y finalizamos con Estíbar, que confesó que tras años difíciles y a sus 36, quiere ganar un monumento y una etapa en el Giro, aunque también quiere volver al Tour al menos una vez más. Vamos ahora con el Soudal Quickstep y con Julian Alphilippe, que quiere empezar desde cero en 2023 tras la temporada más dura de su carrera, en la que se ve afectado por caídas, lesiones, recaídas, enfermedades y COVID. El francés acudirá a las Clásicas de las Ardenas, pero quiere que sus dos grandes objetivos, la temporada que viene, sean el Tour de Flandes, al que fue en 2020 y pudo haber ganado hasta que se estampó con una moto, y el Tour de Francia, al que quiere volver en la mejor forma posible. Por su parte, FN Poel desvelará la gran vuelta que disputará el año que viene, el 7 de enero, durante la rueda de prensa en la presentación oficial del equipo. Lefebvre no ha descartado que acude al Tour, pues que aquí su pupilo puede manejarse bastante bien en el recorrido de esta edición de la Ronda Gala, pero Tudio sigue apuntando a que Renko irá al Giro. Del Bora hemos de destacar las declaraciones del General Manager, Ralph Denk, que confesó que tras la victoria de Hindley en el Giro, el sueño final es ganar el Tour, y que mejor que un recorrido con tan poca crono como en la edición 2023, en la que Denk ve participando a Hindley, Blasov, quinto el año pasado, Buchmann, cuarto en 2019, o Kamna. Eso sí, este gran plan podría entrar en conflicto con los deseos personales de Sam Bennett y el propio Hindley. El sprinter irlandés ha confirmado que el Tour será su gran objetivo tras desaconocer las 8 oportunidades para sprinters, mientras que Hindley ha asegurado que hará todo lo posible para estar en la salida del Giro y defender su título, por mucho que reconociese cuando se presentó el recorrido que no le favorecía y que hace más de dos meses comentó que en 2023 le gustaría probarse en el Tour. Uno que desea acompañarles en la ronda gala es Nils Pollitt, que volverá a centrarse en las Clásicas en el inicio de temporada antes de prepararse para el Tour. ¿Volverá a hacer una actuación individual como la de la Paris-Roubaix 2019? Vamos ahora con el resto de declaraciones y empezamos con Juan Ayuso, que en el podcast oficial de La Vuelta a España volvió a dejar claro que su gran objetivo el año que viene es la Vuelta a España, a la que acudirá con la intención de ganarla y cumplir así un sueño. Seguimos con Chris Froome, que a día de hoy sigue soñando con su quinto Tour de Francia. Al menos es realista y entiende que antes de volver a lo más alto en París, tiene que dar varios pasos intermedios, como rendir en carreras de una semana o no verse afectado constantemente por lesiones o enfermedades, como el COVID que pilló antes de la Vuelta, que la Astroker era su gran objetivo este año. Uno al que muy seguramente veamos en la salida del Tour en el País Vasco es William Guirmey, pues hay numerosas etapas que se adaptan a sus condiciones, justo lo que él quería, y también Aike Wiesbeck, responsable del rendimiento del Intermarché, que también remarcó que el recorrido del Tour se adapta perfectamente a las condiciones de Luis Mengis. Vamos terminando con Pozzo Vivo, que tiene la mira puesta en el Giro y etapas como la del Lago Laceno, donde ganó en 2012, y está cerca de renovar con el Intermarché, equipo del que se ha marchado Alexander Christophe, que en su nueva aventura con el Juno X se ha marcado un reto personal. Alcanzar las 100 victorias antes de retirarse, ¿será capaz de lograrlo? Empezamos ahora la sección de ciclistas particulares con tres grandísimas noticias. La primera es de Michael Walgren, que pudo volver a subirse a su bici el 26 de octubre y ha estado realizando breves escapadas de máximo 50 kilómetros desde entonces. Es una gran alegría ver cómo progresa en su recuperación tras la dura calidad que sufrió a mediados de junio en la ruta de Occitania. Otra alegría nos llega con Amy Peters, que continúa su recuperación pasito a pasito tras el accidente que sufrió en Calpe entrenando en diciembre, por el que la colocaron en un coma inducido. Peters continúa en el centro Dan Thieves en Burden, y aunque ha sufrido algunos ataques epilépticos y casi no puede hablar, ya es capaz de dar breves paseos con un andador e incluso se ha montado en una bici en tándem. Además, la subasta organizada por Kirsten Wild, de un maillot firmado que comentamos en el segundo diciero ciclista de octubre, se saldó con una puja ganadora de 6.000 euros, que han sido donados al fondo Amy Peters para financiar su recuperación. Y terminamos el trío con Chloe Daigert, que tras su terrible lesión en los mundiales de 2020 y problemas derivados, además del virus de Epstein-Barr, es muy probable que vuelva a disputar un programa completo de carreras en 2023. Eso ha dicho Ronnie Lauke, jefe del Canyon Slam, que tiene ya carreras preparadas para Daigert en febrero. Seguimos con Ethan Heiter, que muy posiblemente se apunta a intentar batir el récord de la hora de su compañero Filippo Ganna, asegurando que, al contrario de lo que opinan algunos, la marca del italiano puede ser batida y él podría acercarse bastante. Si bien Heiter no lo probará en 2023, sí que lo tiene en mente para el futuro, quizás cuando salga una nueva tecnología revolucionaria. Y terminamos esta sección con un bonito gesto de Lachlan Morton y Mark Padun, ciclistas del EF Education Easy Post, que viajaron el fin de semana pasado a Polonia para repartir bicicletas Cannondale a 13 niños que huyeron de Ucrania tras el inicio de la ofensiva rusa hace ya meses. Esta es una nueva acción del dúo, que ha recaudado fondos y recogido ropa y material ciclista para los refugiados en otras ocasiones. Vamos con las retiradas y empezamos con la tan triste de Sonny Colbrelli, que hizo el anuncio oficial este 30 de octubre. Recordemos que Colbrelli lleva sin competir desde la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2022, en la que tras finalizar segundo, se desplomó en meta víctima de una parada cardiorrespiratoria. Al italiano le colocaron un desfibrilador para evitar más arritmias cardíacas, pero la legislación italiana prohíbe la competición al más alto nivel con un dispositivo así. En la emotiva carta, Colbrelli recuerda su carrera deportiva. Asegura que pensó en quitarse el desfibrilador para poder seguir compitiendo, pero que el riesgo era muy alto. Un riesgo que no quería tomar por su familia, por la que ha aceptado que ha llegado el momento de la retirada. Nos quedamos con los buenos momentos y su épica victoria en la Paris-Roubaix 2021, que acabó convirtiéndose en la última de una carrera deportiva que se acaba. Pero ahora empieza la etapa, con nuevos desafíos, que empieza incorporándose al staff del Bahrain Victorious y sus equipos de desarrollo. Otro italiano que se retira es Diego Rosa, al que seguro que recordáis de su victoria en la Minano Torino 2015 o de un par de giros de Lombardía, aunque en su caso se retira solo del ciclismo en carretera profesional, pues ha decidido volver a la que fue su primer amor, el mountain bike. También tenemos retiradas en el ciclismo español, concretamente la de tres hombres del equipo Kern Pharma, Sergio Araiz y Diego López a los 24 años y Jaime Castrillo a los 26, que llevaba desde la Vuelta a Cataluña sin competir. Y también la de Isaac Cantón, que tras anunciar hace ya tres meses que dejaba el ciclo profesional tras abandonar el manual a la fundación y recalificarse en amateurs con el Super Freud, ahora sí que se retira definitivamente del ciclismo, obligado por las circunstancias y la falta de oportunidades. Y terminamos con la de Branislau Samuliao, a sus 37 años, a que quizás recordéis de Movistar 2011-2012. Del topaje, tan solo hemos de destacar unas declaraciones de Samuel Sánchez, recordando su positivo en 2017, cómo lo vivió y cómo se encuentra ahora. Samu tenía pensado anunciar su retirada en la Vuelta a España a pesar de tener ofertas para 2018 del BMC y otros equipos, pero unos días antes del inicio de la ronda, le sobrepuso la noticia de su positivo en GHRP2. El obetense pensó de primeras que se habían equivocado, y fue víctima de las acusaciones y el sensacionalismo de los medios de comunicación. La UCI le sancionó e inhabilitó por dos años y sin pena económica, el mínimo en estos casos. Pero tras mucha pelea, tiempo e inversión, Samu pudo defenderse y la UCI acabó reconociendo que su positivo no se debía a un acto consciente de dopaje, y sí a una contaminación alimenticia. Samu no dudó en comparar su caso con el decontador y el clenbuterol por la posible contaminación, y que dichas sustancias no generasen un mayor rendimiento deportivo al haberse encontrado en cantidades tan mínimas. El ganador en Pekín 2008 también declaró que salió mucho más reforzado como persona, más seguro de sí mismo, y que tiene la conciencia tranquila. Vamos ahora con la sección de carreras y calendario, en la que tenemos muchas novedades. Empezamos con la Vuelta a España 2023, que muy posiblemente tendrá el Tourmalet como final de etapa, de acuerdo al periódico. Esta sería la primera vez en la historia de la Vuelta que se afronta el coloso pirenaico, recuperándose los planes de la edición 2020 en la que iba a extenderse el Tourmalet en la sexta etapa, hasta que las restricciones del COVID obligaron a los organizadores a modificar la ruta. La idea es que el Tourmalet cierra la segunda semana antes de las dos etapas navarras del 9 y 10 de septiembre. Otros rumores de la Vuelta 2023 es que Valladolid muy posiblemente acoja una contrarreloj inmediatamente después de la jornada de descanso, y que La Bañeza, en la provincia de León, desea albergar la salida de una etapa de la tercera semana, algo que no ocurre desde 1989. Dejamos la Vuelta y nos vamos al Mundial de Glasgow 2023. Pues una persona muy amable se ha tomado la molestia de recorrer y definir la trazada del circuito final que decidirá el ganador de las 300 pruebas del ciclismo en carretera. Será un circuito de casi 15 kilómetros lleno de pequeñas subidas que evidentemente en el perfil quedan exageradas porque realmente son muy cortas, pero que al pasar una y otra vez por ellas deberían provocar un desgaste importante. Os dejo esta imagen con las posibles subidas que afrontarán los ciclistas, y este hilo de Twitter en el que se explica el más que posible recorrido del circuito con todo lujo y detalles. Y hablando de Mundiales, la UCI ha mostrado los campeonatos del mundo cuyas sedes serán decididas en el próximo congreso de la UCI que se celebrará en agosto de 2023 durante el Super Mundial en Glasgow. De toda esta lista, lo más interesante está el final, con los Mundiales 2028 de carretera, Zico Cross o Grava, entre otros. Las candidaturas han sido abiertas. Vamos ahora con carreras 2023 que se han presentado con la Exborn Frankfurt, una carrera World Tour que tendrá una edición 2023 el 1 de mayo algo más difícil que la anterior, con 202 kilómetros en vez de 165 y 3000 metros de desnivel en vez de 2600. Además, el Feldberg se subirá no una vez, sino dos, la segunda por la vertiente más exigente, y los ciclistas afrontarán el Mammoth Shine y sus 2 kilómetros y algo al 8% en 3 ocasiones, la última vez a menos de 40 a meta. ¿Será suficiente para evitar un sprint masivo? Y otra carrera que se ha presentado es el Tour de los Alpes, una carrera de preparación para el Giro de Italia que celebrará su edición 2023 la 46ª del 17 al 21 de abril. Será una edición muy montañosa, como de costumbre, pero especialmente exigente con más de 15.000 metros de desnivel divididos en 5 etapas entre Austria e Italia, con dos finales en alto y con numerosas dificultades en todas ellas, con ascensiones bastante interesantes como Kresraumes Shuttle, Brentonico San Valentino o El Paso Somo. Y terminamos esta sección con la Sterbanesvule, la clásica de apertura del calendario holandés, que está preparando su vuelta para 2023 con un nuevo organizador después de que la edición de este año no se disputase por los problemas de salud del antiguo organizador y su posterior muerte. Todo apunta a que en 2023 se disputará sin problema alguno. Y terminamos este noticiero con el Ciego Cross, de al que tenemos que destacar el caso Thun Aerts. Tras las protestas de su círculo de fans durante el Kopenberg Cross por la falta de respuestas por parte de la UCI sobre su positivo poluletrozol, el organismo hizo una declaración sobre el caso. Confirmó que Aerts no había sido suspendido provisionalmente y era libre de decidir si quería correr o no, optando del belga por lo segundo para centrarse en su defensa. Pero, de acuerdo a la UCI, Aerts y su equipo están tratando en ofrecer las explicaciones finales que el organismo debe recibir para determinar la posible sanción al ciclista, si es que fuese necesaria. Una sanción que podría ser rechazada por Aerts, en cuyo caso el asunto sería remitido al tribunal antideopaje de la UCI, la cual no puede dar una indicación de los plazos para la finalización de este procedimiento. También hemos de hablar de Tom Meusen, pues el comentarista de Esporza Ruben Gangugt aseguró que había recibido el mensaje de que el belga se retiraría después de Launhaut el 30 de diciembre. Estos últimos años no han sido fáciles para Meusen, que tras lesionarse el hombro en una caída en la reciente Noche de Burden, estuvo a punto de colgar la bici, pero el gerente de su equipo le convenció para que no se rindiese. Meusen volverá el 11 de noviembre en Niel si todo va bien y tiene muchas ganas de disfrutar del ambiente de las carreras de Navidad. Quizás por última vez antes de retirarse. Además de Meusen y Aerts, también hemos de hablar de la vuelta de los tres mejores, Pitcock, Van der Poel y Van Aert. De acuerdo al organizador de la Copa del Mundo de Hulst, el Westing Cross, los tres estarán en la salida de la prueba el 27 de noviembre. Es la primera competición en asegurar la presencia de Van der Poel esta temporada, mientras que Van Aert, de acuerdo a Headlines News, debutará en Kortrich el 26 del mismo mes, un día antes. Van Aert disputará también el Mundial en Jürgerheide, algo de lo que Pitcock no está tan seguro, pues desea prepararse muy bien para las clásicas de primavera. El británico, según Headney Westblatt, debutará en menos de dos semanas en el superprestigio de Merckx Plus, el 19 de noviembre, y un día después disputará la prueba de la Copa del Mundo en Oberaise. Otro que volverá a la disciplina este invierno es Tymen Aresman, que tuvo un pasado sub-23 y junior en esta disciplina. El holandés comentó que acudirá a algunas carreras C2 y C1 en Bélgica y quizás acuda a Val el 1 de enero de 2023, aunque no irá por resultados, sino para prepararse la temporada de carretera. Y Snedek Estíbar, tras disputar 5 carreras en octubre, ha anunciado que volverá al Ciccross en torno a las navidades y participará en unas 6 carreras que empleará para preparar la nueva temporada de carretera. Si todo va bien, también estará en salida del mundial y el año que viene participará en más carreras de Ciccross. Y aquí termina este noticiero ciclista con el resto de novedades de la última semana de octubre y los primeros días de noviembre. Te agradecería mucho que le dieras like a este vídeo y te suscribieras al canal. Nos vemos en la próxima. Chau.